Y otra cosa, tiene otro dolor también que lo voy a revelar aquí Lo voy a decir primicia, atención amables espectadores ¿Saben cuál es la tema que le tiene Enrique Crespo a Santiago Matías? Que Enrique Crespo tiene muchos años en la comunicación Fue el primero de los forjadores aquí de crear estos contenidos de chismes Y vino Santiago, que Santiago andaba todavía con la pata rajá Sí, con la pata rajá cuando ellos estaban en el aire Y a él le duele a Enrique que Santiago Matías le pasó el rolo Le desbarazó a los dueños del circo y los tiene allá mudado Mira mamola, tú debes también limpiarte la boca porque desde Bebeto para abajo te han sacado Te voy a decir una cosa, yo no lavo dinero ni brego con capo Que te quede claro, que te quede claro Por eso no tengo ficha y puedo levantar la cabeza mamola Y puedo estar tranquilo, sin ningún tipo de inconveniente ni apuro Sí, Enrique Señores, gracias primero por tenerme la paciencia Segundo, porque estaba en lo del play Viendo como las águilas se ilusionaban con el ISEI en la ciudad de Nueva York Luego pasé por el Miss Universo y ya estoy aquí en Santo Domingo Ok Diablo Adonis, vino Buchu, vino Buchu Enrique, vino Buchu Sí, 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 le pagaba una moña Una moña Fue a Chepa No hablemos de catálogo, que Mase y yo somos de Maipiodon No me metas ahí Ey, viejo, ya me han mandado reportes de que mira, están hablando mucho ahí acerca de la misma mujer de los medios Mase muy freco y Enrique también un tipo pasado freco Pero espérate, las mismas mujeres del medio están inquietas con el catálogo Ellas mismas se han echado la soga al cuello Voy a dar una primicia aquí en el contenido de Adonis TV Show Atención, ponga la atención a esto Los catálogos, oigan bien, los catálogos de Enrique Crespo, de la pitoniza, de Ale Macías Todos se suplían de Mase, de la fuente, el epicentro Todos cobraban conmigo y a mí no me dieron ni un dolarito ninguno Y el único que me iba a dar algo era usted cuando iba a vender a Lourdes y no se dejó Mase, tú eres muy cablador porque a la chamba la dejaste explotar Ya Hasta Chado Blu comió ahí Ya, ya Sin nombre, por favor Ah, sin nombre No, 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 no Aquí hablamos con nombre y apellido No, pero está bien, a mí me da igual Oye, respeten a la chamba, que era mujer de Obandi, mi hermano Obandi Ay, sí, claro Obandi, Obandi, abusador, Obandi, un mensaje para ti, abusador Una pregunta más, Amelia empezó contigo Sí, claro Amelia empezó con Bebeto como modelo, pero quien le puso el micrófono en la mano fui yo Y en la boca, en la boca O sea, que tú le introdujiste el cabaret Yo se lo introdujo, es claro, le introdujo el programa Ah, ya, muy bien Tú ves, tú ves, Mamola, que tú me echas la culpa a mí Es Maza que ahí, míralo ahí Pero Mamola, dile la verdad Que yo no vendía Yo lo que... Alquilaba La planchaba No, no, alquilaba A Maza hay que atribuirle La planchaba, yo nada más Yo la probaba para que ustedes la vendieran A Maza hay que atribuirle que llevó el cabaret a la televisión Es el responsable Eso sí, eso soy yo, es que nadie me quite eso Exacto El verdadero conuco, el verdadero cabaret de cuerpo No, no, mujeres, son mujeres bellas Mira, no, porque Maza las introdujo en la televisión Como en los supermercados que introducen los enlatados Y yo le pongo la etiqueta con el precio Yes Dale a donde Mira que para mí eso no... Y Alemacia la cajera Primero, viejo Un mensajito a Bandy O Bandy se pasa viendo los contenidos O Bandy, te quiero mucho Pero O Bandy, él mató un show Un chisme De una vaina que Maza dijo aquí Que Maza no tiene control en esa lengua Y Maza a veces no piensa Maza, se le salió un pensamiento Que él cargaba no sé dónde No, no fue una realidad No fue un pensamiento No fue una masturbación mental Ni nada Eso fue una realidad Actualíceme con mi hermano o Bandy Camilo No, no, no Maza de Freco Le preguntamos acerca de Yera Yera, quien es el que suple a Mamola Con el tema de la ropa Entonces Este señor aquí Señor Maza Maza Heard Dice Que Yera es un traicionero A lo que Yera Agarró No Yera O Bandy O Bandy agarró Cogió ese cortecito Deja tranquilo Bandy Metieron a Kile Correa Y metieron a todo el mundazo Dice que Kile no comió a mí O Bandy en el mañanero hoy Sí, sí ¿Cómo que se te comió? Pero por la camiseta ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Eh? De eso mismo que ustedes Lo que ustedes están hablando En pocas palabras No lo digo así Pero lo voy a decir yo Es pluma de burro Y no es cierto Déjame decirle yo algo a O Bandy O Bandy le hacía falta eso O sea Estaba ávido de eso Porque Alta gama Ese contra De verdad Que O Bandy Necesitaba ese John Peito De usarlo en tu boca Para poderte Hacer sentir O Bandy Mamola quiere que tú vengas Para cancelarte Que tú le faltas Por cancelarle Señores Yo le voy a decir una cosa Ustedes están hablando de O Bandy Pero si hay alguien Que sabe de radio De controles De contenido De venezolanas De análisis De venezolanas Y de Valle Del Valle Del Valle Es O Bandy Mi gente Vamos con el contenido Y de actuación O Bandy De los pocos buenos Que nos quedan Lo que pasa es que O Bandy Se desahogó Porque Gerard Cuando fue a pedir A la emisora Donde él estaba Un espacio Que eso es mentira Dijo Aquiles A las 5 de la tarde Y O Bandy Le dijo Y el director Le dice Ahí está O Bandy Y Gerard Le dice El director Pero él está ahí Yo voy a traer Más anuncios Que O Bandy A lo cual Aquiles Correa Dijo que eso Era mentira Maza Aquiles Le dijo Que eso Era mentira Ah yo no sé Yo tampoco Puedo decir que es verdad Porque yo no estuve ahí Según O Bandy Dijo Señores Yo quiero que Vamos a tocar un poco El tema De lo que pasó En República Dominicana Inundación Quiero felicitar A Bel Martínez Que en Santiago Bueno yo no vi un video De Santiago No no yo toque El sábado en Santiago Cuando yo salí De acá de la plataforma Que dice el programa Patero Universo A las 4 y 5 Yo duré de 4 y 5 A 8 y 15 A llegar al peaje Y llegué a las 10.30 En Santiago Si yo te digo a ti O te digo a ti O a alguien de la capital Que en Santiago No cayó Una gota No me lo creen Yo toque mi boda Normal Ni un nada Todo bien Pero Bueno pero Pero eso Gracias a Dios Fasí O sea Porque la desgracia No podía ser A nivel nacional Si nos estamos Volviendo locos Aquí en el distrito Menos mal Que por lo menos El Sibao Salió airoso Porque imagínense Que hubiese pasado Esto en todo el país O sea Terrible Yo que quería que lloviera En el canal Allá En Haití Ahí era que yo Tienes que cayera Llovió Llovió Ahí llovió Pero nada Una enjuagadita De boca Fue lo que le dio La lluvia Con todo eso Que está pasando El señor Mamola Que es quien debe Responderle esto Porque el único Digo el único Representante De lo que viene siendo El PRM Aquí en este grupo Digo yo No sé si hay más No lo sacan Milagros El más no lo sacó Cuidado Cuidado Y el sucio De la comisión Pónchame aquí Pónchame aquí Pónchame aquí El de la comisión El de la comisión Para que Enrique entienda Lo que pasa es que Este baboso de masa Se puso a hablar Pluma de burro En un programa Junto Bueno ahí tenía Eso es lo que es un sucio Ese aqueroso La comisión Maza Por eso lo suspendieron Y ese hombre Puede pagar una taquilla Para verte Maza Aprende a manejar Que no la pague Yo no me voy a morir de hambre Porque pago ese aqueroso Una taquilla Pero ya Solo que es un Un desconsiderado Eso es lo que es El peor que ha pasado La peor persona Que ha pasado Por la comisión Eso es lo que es Innombre Tú has sido censurado Y yo también Y tenemos eso en común Si pero el de la comisión De por mi casa De una comisión Que por mi casa Que te hicieron No que lo Se puso a A hacer un Él quería hacer Repelpero 2.0 Y lo sacan del aire Por eso Por eso ya para Todo el que no sabe Por qué masa No se encuentra en televisión Bueno él está Pero ese programa Porque se lo lambieron Ahí está El por qué viejo Por Fleby Si a todo esto Gracias Enrique También te quiero Ustedes saben Que se armó Se armó una campaña Hay que recaudar Recaudar fondos Gracias a Banreselva No sé de quién Banreselva aquí Donó 100 millones No ya Perdón Perdón Vamos a decir Las cosas claras Como son Banreselva no hizo Llamado a ninguna Recaudación Banreselva donó 100 millones de pesos Para la familia De las personas Afectadas Por la tragedia Y por el mal trabajo Del ministerio De obras públicas Y por el desacertado Trabajo Que está haciendo La actual alcaldesa Con el no Drenaje pluvial Vamos a hablar claro Banreselva no está pidiendo dinero Ese fue el ridículo de Santiago Que se puso Que vamos a recaudar dinero Para la familia Como si esto fuese una tragedia Como si esto fuese una tragedia A nivel nacional Miren algo Miren lo que les voy a decir ¿Sabe por qué me molesta? Porque esto Esto que pasó el sábado Tiene nombre y apellido Tiene nombre y apellido Cuando tú recaudas dinero ¿Verdad? Para donarlo a familia A damnificado Es porque hubo un movimiento natural ¿Verdad? Entonces Y no se sube No se sabe de dónde viene El origen del problema Y debes ayudar En este caso Un túnel No mantenido Con Tenía Paredes Decorativas Fíjense lo que Lo que acaban de reconocer Que esas paredes Que se cayeron Eran decorativas Hechos por los gobiernos Hechos por los gobiernos Los gobiernos que tú Le has lambido Tú Hechos por esos gobiernos Hablas claro Hablas claro tú Te lo voy a decir Te voy a decir algo Y para que todo quede claro Porque aquí Aparte de entretener Estamos para informar Ese túnel Lo hizo en el primer gobierno El doctor Ronald Fernández Ah bueno Que quede claro Correcto Pero en diciembre Mamola Del 2022 Se aprobaron 80 millones de dólares Para Para el mantenimiento De ese túnel Que lo hizo el PRM Que lo pidió el PRM Ahora ¿Dónde están esos 80 millones de dólares? Y no se lo dieron El mantenimiento Se lo dieron al PRM Ahora ¿Dónde están? Tú me permites Es que fue que pusieron Bombillas Y eso fue en el 2020 De iluminación 80 millones Ahora Enrique No estoy de acuerdo contigo Con lo de Santiago Mira que a mí me ha trepito Santiago Le respeto Y también tengo Desconsideraciones A cosas que hacen Matías Matías Ahora bien De Santiago Santiago Matías Yo quisiera Aunque sea 100 ridículos Así como tú dices Enrique Que recolectaran 4 millones y pico Que serían 40 y pico Como Santiago Hay que ser justo Hay que ser justo Bueno pero Ya va Una pregunta ¿Y por qué no lo hizo Entonces en San Cristóbal Donde hubo una explosión terrible? Lo hizo ahora Por lo menos lo hizo ahora Hay gente que no lo hace Por lo menos lo hizo ahora ¿Tú sabes por qué lo hizo ahora? Porque está en el PRM Porque es amigo De Carolina Mejía Porque la alcaldesa No ha dicho nada Él es hijo Él es hijo de Carolina Vamos a estar claros Ahora te pregunto yo ¿Quién ha hablado más? ¿Santiago o Carolina? Santiago Santiago Pues yo no escucho a Carolina Gracias Pero Carolina No es la que está Encargado de mantener El tema De que la ciudad Te limpia La basura El ayuntamiento La basura Ahora La basura Al basura Alcantarillado Drenaje pluvial Vías Carreteras Sí Ciclovías Ciclovías Parques Todo eso El ornasto De la ciudad También Ahora Exactamente Y el orden Y el orden De la zona colonial Donde su hijo La dañó Mamola Enrique Adonis Dime ¿Cómo Carolina Mejía Yo no voto Yo tampoco ¿Cómo Carolina Mejía Va a limpiar Si el dominicano Es puerco Por naturaleza Ahí cayó Maza El 80% De que los Filtrantes Se tapen Es por botellas Plásticas Por vasofón Por lo puerco Que hay en la capital El país completo Es puerco O sea No estoy defendiendo Carolina Puede ser quien sea Puede ser Omar Puede ser Juan Pero para qué Este gobierno Maza Pero El nivel El nivel de educación Que tenemos Todo se resume En gobierno Porque tenemos Un nivel de educación Ni siquiera básico Donde no nos educa Ni siquiera Estamos en penúltimo lugar De América Exacto Ustedes que viajan Pero ni nos enseñan A reciclar Solamente con eso Ok una pregunta Ustedes que han tenido El placer de venir A los Estados Unidos Allá necesita Lo que es régimen De consecuencias Ustedes saben Que si van a un highway Como dice el meme Si van en un freeway O un highway Maza lo sabe Enrique Mamola Que estaba aquí Si ustedes tiran Una basura Y un stapler Y lo agarra Ustedes El ticket va De entre los 500 Hasta 10 mil dólares Puede ser el ticket De 400 500 dólares Hasta 10 mil dólares Entonces Como allá Si Carolina Te tiene que encargar Del tema Yo sé que están Con el tema De la ciclovía De los parques Pero Ustedes saben Esto de la inundación No pasó ahora Yo recuerdo Casi un año Había el mismo problema Y desde ahí No se podía tomar Una acción De vamos a comenzar Esto es en todos Los gobiernos No nada más Ahora con estos Cuatro años De Carolina Como alcaldesa Esto viene de antes Pero ella En su discurso Cuando candidata Alcaldesa Atacó Que iba Inmediatamente A resolver El problema Del drenaje Entonces Si eso fue Su discurso Mayoritario Más poderoso Y ahora nos pasa Todo esto Que hasta el túnel Se nos cayó encima De que tú me estás hablando Mamola Tú que sabes El PRM Tú sabes lo que pasa Con Enrique Crespo Me voy a dirigir Directamente a Enrique Crespo Con respeto Con respeto Respete a don Enrique Crespo Ok Pues don Enrique Crespo Escúchame a mí Escúchame claro A mí Enrique Lo que pasa Que tú Enrique Crespo Te gusta Y está acostumbrado A vivir En un gobierno Para pescar En ríos revueltos Con Luis Abinader Que te han derechado La vaina El que cobra 22 mil pesos En el gobierno No, no, no Enrique Y otra cosa Tiene otro dolor También que lo voy a revelar Aquí Ay Lo voy a decir Primicia Atención Amos respetados Primicia Saben cuál es la tema Que le tiene Enrique Crespo A Santiago Matías Que Enrique Crespo Tiene muchos años En la comunicación Fue el primero De los forjadores Aquí De crear estos contenidos De chisme Y vino Santiago Que Santiago Andaba todavía Con la pata rajada Con la pata rajada Cuando ellos estaban En el aire Y a él le duele A Enrique Que Santiago Matías Le pasó el rolo Le desbarató A todos los dueños Del circo Y los tiene Allá mudado Pero mira Mamola Y lo sacó De los dueños Del circo También lo sacó Y lo sacó Y ahí también Mira Mamola Tú debes también Limpiarte la boca Porque tú Desde Bebeto Para abajo Te han sacado Enjuaga tu boca Mamola Enrique No es personal Enrique Sé profesional Enrique Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Yo no lavo dinero Ni brego con capa Cuidado Enrique Por eso no tengo ficha Y puedo levantar la cabeza Mamola Y puedo estar tranquilo Sin ningún tipo de inconveniente Pero es que Mamola sabe Mamola sabe Y se pone a joder Por favor Mira Director Ponme eso en pantalla Por favor Kelvin Usted sabe que estaban hablando De donar dinero Por la causa Con amor y cariño Con mi hermano Kelvin Ajá Mira lo que están viendo ahí Es un consejito Que hay que darle a Chedi A Chedi A ver si Amiga de nosotros Chedi La mejor humorista La mejor comentarista La mejor actriz La Lo máximo Chedi es lo máximo Ok 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 Cuanto Cuanto es que vas a aportar En la tragedia 27 Con la Máximo Gómez Eso se le escribe a un chamaco Que se llama Villano 1528 A Chedi A lo que Chedi le responde Muy educadamente Villano 1528 Pregúntale a tu Dita madre Para no decir la completa palabra Muy bien Dita madre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien por Chedi También Esto no es culpa de Chedi Claro Muy bien por ellos Al contrario Mucho de lo De lo que hacen Con el dinero Hay impuestos De Chedi ahí Sí Chedi ya aportó Pero ok Chedi con pagar impuestos Ya aportó Para que eso funcione Pero lo que pasa Enrique ¿Cómo que tiene que Óyeme Ese tweet Debió ser Para un funcionario público Fue para el ministro De obra pública Fue para la gente Del ayuntamiento Para eso que le mandaron Ese tweet ¿Por qué la gente Tiene la mala costumbre De querer involucrar A figuras A figuras públicas O artísticas Con los problemas Del estado Claro En los políticos Son políticos Totalmente Lamentablemente Tiene que el gobierno Su madre Le digo yo también a él Chedi tiene toda la razón Tu madre Cuidado muchacho Oye viejo Entonces Ustedes están a favor Están de acuerdo con Chedi Que debió defenderse De esa manera Yo estoy a favor de Chedi Mil veces a favor de Chedi Y lamento que el gobierno Le haya tocado Eh COVID Que le haya tocado Guerra dirá Que le haya tocado esto Lamentablemente Pero es el gobierno Que tiene que sacar Esos chelitos Claro Para eso Hay que buscar Los cuartos Que se adelantan Del intran Y meterlo ahí Para resolver La gente que perdió casa Perdió negocio Los que perdieron la vida En paz descanse No debieron de irse así Lamentablemente La vida Lamentamos Pero Hay que buscar 1.300 millones de pesos Viejo 1.300 millones de pesos Y ve acá Enrique Que pasó con lo de Alicia Y Japón Y Jochi Cuidado Ese es el problema aquí Mi gente Ese es otro tema Masa Viejo Espérense No, no, no Masa Para Viejo Dale luz A Masa Por favor Explícale Cuánto tiene tu gobierno Gobernando el país Cuánto tiempo tiene Apenas Masa Un año y pico Casi dos años A plenitud De verdad que sí Hablando en términos llanos ¿Por qué? Tiene nuestro honorable Señor presidente Luis Javier Ina del Corona Gobernando este país Porque dos años Dos años Fueron dedicados A hablar de jeringa Y hablar de ¿Cómo se llama esta vaina? Tapabocas Macarilla La jeringa La compraba a 3 pesos Y la vendía a 27 Ya Espérate Pero espérate Pero espérate El gobierno Escucha Masa El gobierno Le regaló vacunas A Haití Y Haití se la devolvió Ya Bárbaro Lo que me cae mal Son los que no dan nada Van a la ñeta vaina Enrique es muy boca floja ¡Jajajajaja! Saludos!